El primer punto de partida es que seamos conscientes que la actividad del teórico de la economía y la actividad del político son absolutamente contradictorias, son incompatibles entre sí. Es como querer mezclar el agua con el aceite. Hayek lo pone muy claramente de manifiesto, dice que el científico de la economía tiene que buscar la verdad científica y esto a costa de que muchas de sus conclusiones sean desagradables a la opinión pública y a los ciudadanos. El político, por contra, lo que tiene que hacer es lograr el máximo de votos a corto plazo. Entonces, su misión es decir a las masas lo que las masas quieren oír. Por tanto, vemos que son dos enfoques, dos posiciones absolutamente contrarias. No habrá escapado a su fina percepción que no existen precedentes de primeros ministros ni de presidentes del gobierno que hayan, salvo una excepción que voy a mencionar ahora, que hayan sido previamente economistas o ministros de economía. De hecho, hay una especie de valor entendido entre los políticos de que jamás el presidente del gobierno o el primer ministro ha de ser alguien que sea ministro de economía o ministro de Hacienda. Y esto es una constatación de lo que estamos viendo. Los políticos saben, son profesionales, que alguien que conozca mínimamente lo que pasa en economía terminará dando malas noticias y, por tanto, costándole votos. Más vale tenerle separado y que, de alguna forma, las iras populares no vayan dirigidas al jefe del gobierno. La excepción a la que me refiero es la de Ludwig Erhardt. Porque Ludwig Erhardt, que fue el factotum del famoso milagro económico alemán, el Wirtschaftwunder, como ministro de economía de Adenauer, terminó siendo canciller de la República Federal de Alemania. Pero digamos que es una excepción que confirma la regla. Y cuando se ha querido mezclar los ámbitos de la política y de la economía, siempre ha salido perdiendo la ciencia, siempre ha salido perdiendo el rigor de nuestra disciplina. Y esto es algo que estudia con mucho detalle y de manera muy ilustrativa William Hatt, que fue un distinguidísimo miembro de la Montpellier Society y antiguo profesor en Sudáfrica y en Londres, y que tiene un libro que recomiendo a todos ustedes, que lean, que se titula Políticamente Imposible. Está publicado originalmente por el Instituto of Economic Affairs en Londres, pero hicimos una edición española hace años ya en Unión Editorial y desde luego debíamos de volver a reeditarlo. Hatt lo que hace es un análisis de las diferentes prescripciones de economistas muy distinguidos y se da cuenta como en muchas ocasiones los economistas, en hadas de conseguir un resultado político a corto plazo, fuerzan su disciplina llevando a conclusiones que aparentemente son científicas, que dan aparente respaldo científico a objetivos de tipo político. Y además se centra básicamente en las contribuciones de la Escuela de Chicago, que en esto ha sido realmente su influencia muy perniciosa. Por ejemplo, analiza el caso del impuesto negativo sobre la renta y otros, en los que se ve cómo se han presentado como conclusiones científicas y además con el respaldo de la Escuela de Chicago, lo que no eran sino simples propuestas corto plazistas para conseguir determinados resultados de tipo político. Todo ello en detrimento de lo que debe de ser la puridad en la búsqueda sin límite de la verdad científica que ha de caracterizar a un economista. En última instancia, el sistema basado en la democracia se deja llevar por los grupos privilegiados de interés. Son aquellos grupos que son capaces de identificar un interés muy próximo y darse cuenta de que pueden influir en el Gobierno para lograr esas ventajas a costa de la mayoría silenciosa del resto de ciudadanos, que nadie se molesta, en base al principio de racionalidad de la ignorancia, en defender ni en defenderse. Si a eso añadimos el corto plazismo, la miopía gubernamental, y además que todo el sistema se basa en un sistema espurio, un sistema corrupto y corruptor. Se basa en la compra de votos, es decir, el político compra votos con dinero ajeno, previamente robado vía impuestos, y además lo compra de una manera muy inteligente, focalizando en los grupos de interés que pueden suponerle un mayor apoyo político en cada momento. Su único objetivo temporal son las próximas elecciones o las elecciones inmediatas, de manera que no se toma ninguna decisión en base al bien común ni a largo plazo. Un estadista de verdad que tome decisiones teniendo en cuenta los intereses generales de la nación y a largo plazo es un estadista que tiene asegurado perder las elecciones, no tengan ninguna duda. Y esto es algo que también la Escuela de la Elección Pública puso de manifiesto, junto con otros análisis también muy brillantes, sobre los efectos perversos de la burocracia y de todos los flujos e interacciones que hay entre votantes, políticos y burócratas. Hayek dice claramente que si se le pregunta si él es demócrata, la respuesta tiene que ser, obviamente, no soy demócrata, no puedo ser demócrata. Y él explica en los siguientes términos, dice que etimológicamente democracia procede de hemos pueblo, creo de hemos pueblo, kratos, poder absoluto. Y dice que él no está de acuerdo con ningún poder absoluto, ningún kratos, sea del pueblo, de la oligarquía, o en forma de tiranía procedente de un monarca. Y, por tanto, él lo que propone es un sistema que denomina isonomía. Incluso estaría dispuesto a aceptar el término demarquía, que se caracteriza por la igualdad de todos ante la ley, pero la ley entendida con mayúsculas, no entendida como legislación. Ayer comprobaba para esta conferencia, para que se hagan una idea, de la borrachera legislativa y regulatoria en todos los países. Pero en nuestro país, el año pasado, solo el Boletín Oficial del Estado, y es nada más una de las publicaciones oficiales del país, no cuento las de los ayuntamientos, comunidades autónomas, etc., ha publicado 60.000 páginas de regulaciones. En la última legislatura se han publicado en España, por el Boletín Oficial del Estado, 250.000 páginas de regulaciones. La democracia lleva dentro de sí misma la semilla de su propia destrucción. Fíjense ustedes, dice Mises, la democracia solo puede funcionar si los partícipes son liberales, pero es que la democracia lo que hace sistemáticamente es destruir el ideario liberal, corromper a la ciudadanía, convertir a las masas en unas masas dependientes. El sistema se va a hacer una gran mentira de compra de votos, ofreciendo el paraíso aquí en la tierra, en forma de estado del bienestar, etc. Identificando, además, diferentes subgrupos de presión a los que hay que identificar cuál es lo que les podría atentar para dar a este grupo, y con cargo al dinero público ofrecerlo a uno, a otro, a otro. Si no hay algo más corruptor del ideal liberal que este modus operandi del sistema democrático, es claro. Luego, la democracia, de alguna forma, es como el sistema inmunológico que ataca al propio organismo. Está condenada, una y otra vez, a crear insolubles conflictos sociales y a fracasar. Me hacía mucha gracia. La verdad es que yo estoy en un momento felicísimo de mi vida. O sea, a mí me produce todo esto que estoy viendo, cómo se pelean, las discusiones, etc., los problemas que tienen los gobernantes. Me produce un enorme regocijo, porque veo que es una ilustración, una prueba contundente de todo lo que el análisis pone de manifiesto. Pero decían los tertulianos, estaban viendo si tenía alguna validez, la promesa de uno de los candidatos, no voy a decir nombres, de que va a reducir los impuestos en todos los tramos, dos puntos. Además, lo dice por segunda vez, después de haberle incumplido o mentido en las anteriores elecciones. Y entonces, uno de los tertulianos decía, bueno, no, es que, perdón, señores, no le critiquéis. Es que estamos en periodo electoral. Y en periodo electoral se sabe que todos mienten. A mí me gustaría hacer una digresión moral sobre la democracia y la mentira. Una sociedad basada en el mal, la democracia y la mentira es una sociedad condenada a desaparecer o diluirse. Una religión basada en un rey que tenía ganas de echar un polvo y que además se casó ocho veces, es un chiste. Pues lo mismo pasa, este hace una referencia a Enrique VIII, que se me acaba de ocurrir, por cierto. Lo mismo pasa con el caso de la democracia. Un sistema que se basa en que todos somos conscientes de que nos engañan. Lo sabemos y además queremos que nos engañen y nos dejamos engañar en una inmensa borrachera de mentira generalizada. Y luego, además, de que vamos a protestar en su caso. Y si hace falta, como en Francia, paralizando el país. Es porque la mentira que yo pensé que tú ibas a decir, que yo sabía que era mentira y que es un engaño no se cumple, es una sociedad condenada al fracaso. Es una sociedad enferma. Y es curioso porque también leía y escuchaba en el debate, decía que es que además había una gran amenaza hoy en día para la democracia. Decía que el populismo rampante y creciente es una amenaza tremenda para la democracia. Y también me producía cierta sorna y risa esta afirmación. ¿Cómo que el populismo es una amenaza para la democracia? Es que la democracia en sí misma se basa en el populismo. Es que las diferencias que a nivel político de la calle, en relación con unas elecciones concretas, en unas coordinadas particulares de tiempo y lugar, como pueden ser las españolas, etcétera, entre unos partidos y otros, en lo que a populismo se refiere, son prácticamente inexistentes. Es decir, hay un pensamiento único, socialdemócrata, que nos ha prometido que desde el nacimiento hasta la tumba, papá Estado se va a ocupar de nosotros. Y se va a ocupar en educación, vivienda, empleo. La Constitución española dice que tenemos todos los españoles el derecho de trabajar y además el deber. ¿Y eso en qué se plasma? Y pensiones, educación, seguridad social, para qué hablar, se ha dedicado una ponencia antes por Miguel Ángel Bastos Boubeta, etcétera. Se promete todo y la gente se hace la ilusión de que eso puede ser, aunque en su foro interno sabe que tal cosa es simplemente un brindis al sol. Es decir, una mentira, aunque esté incluido en un apartado de la Constitución. Hay algunas personas que, bien, siguen yendo a su trabajo, tratan de sacar adelante sus vidas, saben que todo esto es una gran mentira, la esperanza que tienen es poca. Hay otras personas más ingenuas que se lo creen. Y cuando llega la verdad y se ve que no se pueden cumplir las promesas, ya poco que se escarba, esto sucede enseguida, y además se ha observado de manera muy ilustrativa con motivo de la gran recesión, pues, lógicamente, no nos debe de extrañar a nadie. Se indignan y se van a la puerta del sol indignados. Los indignados y los llamados populistas son los hijos naturales y legítimos del pensamiento único socialdemócrata y del sistema democrático que nos rodea.